Y apareció para la recuperación José Javier Hombrados, no hay pausa, aparece la Sarov, enviando para Joan Cañellas, Joan que busca a Jule, lanzamiento, Jule dentro, el salto con una muñeca deliciosa de Jule, la Guiragalda. Impropio de un jugador de su envergadura, de su potencia, un golpe de muñeca fantástico el pase de Joan Cañellas como lo de Silmetos y la definición, desde luego. Desde mi tiempo lo llamamos un platanito, lanzamiento listado precioso.